Sánchez, señores. Tengo a Mildred Sánchez, la directora del plan social en la línea telefónica. Atención, muchachos. Buenos días, Mildred. Estamos en vivo para de mañana. Buenos días, Juanes. Buenos días, país. Buenos días, República Dominicana. Buen día, Mildred. Mildred, con relación a la situación que se está dando ahora en la región, ¿verdad? Y la entrega de las raciones alimenticias, ¿cuáles son las medidas que se están tomando? Ya que vimos que en algunas provincias estaban haciendo fila a la gente y había aglomeración de personas. Déjame aclarar ese detalle, Juanes. Por instrucción de nuestra directora, Iris Antonia Guava, el tiempo que tenemos la institución nunca se ha dado una funda con fila, nunca. Eso fue que se le han entregado algunas camiones racionales a las instituciones, sin fines de lucro, como iglesia, la comunidad. Pero el plan social no entregó esa funda. Eso no fue el plan social. Aunque vieron el camión del plan social, pero fue designado para una iglesia. Y la iglesia determinó entregarse así. Cosa que la directora dijo que no, y por eso separaron las acciones de entrega a nivel del país, que ya iniciamos hoy en Salcedo. Ya están entregando en Salcedo un casa por casa a partir de las 4 de la mañana. Igualmente, así nosotros lo vamos a hacer aquí, en los parios aquí de Macorís, un casa por casa, esperando que vamos a hacer un llamado por vía tuya, de estos medios que nos meten en el mundo, que la gente se quede en su casa, que nosotros vamos a llevar lo que le pertenece, que eso no está, eso hace a ustedes. Que simplemente queremos la colaboración de que se quede en la casa, que no hagan cosas que no deben de hacer, porque lo que estamos tratando es con dignidad para llevarlo a su hogar. Pero quiero aclarar, Juanes, que eso del camión, aunque decía plan social, la institución como plan social tiene ayudas a la iglesia, a la... Libre, perdón, amor. Pero Iri Guava, ella misma está bien. Ustedes han visto en los medios, la red de comunicación, la directora Iris Antonia Guava, ella misma anda subiendo casa por casa, ella misma. El plan social, Juanes, no ha descansado, está trabajando 24 horas con equipos reforzados, con toda la medida que debe tener un ser humano. Nosotros estábamos en la calle temprano, salimos aquí a la casa tirando un despertante para poner una mascarilla duro porque vamos a salir otra vez para la calle. Ha entregado unos kits de mascarilla, que se le va a entregar también vía la iglesia, vía la gobernación, vía un casa por casa también. ¿Pero para quién son esos kits de mascarilla? Para que la gente lo tenga en su casa. Ahí va a tener gel para lavarse en su mano, va a tener abuso, mascarilla para que lo tenga en su casa. Porque tú sabes que no todo el mundo tuvo la facilidad de comprar mascarilla, porque muchos empresarios se abusaron del precio. ¿Cuántas mascarillas va a tener ese kit, mi Hildre? Seis mascarillas van a tener ese kit. Seis. Bueno, se le va a dejar, porque tú sabes que eso debe ser desechable. Se le va a dejar a la familia para que también la conserve, porque también se puede higienizar. ¿No sabes? Se va tratando de hacer un levantamiento de cuenta personal por familia. Pero oye, Juane, lo que yo quiero, que fue lo que yo te dije cuando estuve ya en tu espacio, esto no es un problema de Estado, esto es un problema de humanidad. Esto es un problema de todos nosotros como familia. San Francisco de Macorís es uno de los pueblos más independientes que tiene más esa peste. ¿Qué debemos nosotros hacer? Unificarnos como familia. Que cuando yo tengo 5, no quiera coger los 10, dale 5 al vecino. Bueno, fue lo que yo dije ahorita, yo quiero, si Dios nos lo permite, involucrarnos a todos ustedes como medio. Porque a la gente que tú le llegas, yo no le puedo llegar. A la gente que Francia le llega, yo no le puedo llegar. A la gente que Carolina llega, yo no le puedo llegar. Esto es una cosa de unificación. Este es un momento de unificación. Este es un momento político. El Estado somos todos. Y todo Estado, mira nuestro que es mi compañero Siquión. ¿Quién va a pensar que sí que le va a tocar eso? Entonces, es un momento de oración. No pensemos en la comida. Pensemos en lo que podemos hacer por nuestro hermano. Pensemos en lo que vamos a dar a nuestro hermano. Pensemos en lo que vamos a hacer para nosotros. ¿Qué vamos a hacer para salir de esta situación que estamos viviendo? Que solamente Dios puede con esta situación. No es alimento, no es macarilla, no es comida. Es la fe que nos arrodillemos, señores. Que queremos que nos haga un Dios. Dime, Wale, porque a ti como que no te gusta mucho que hablan de Dios, ¿eh? No, 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 eso no es. Si no... Wale, arrodíllense, Wale. Hay que arrodillarse. Hay que decir que yo estoy aquí en el barco. Ya yo grité, le dije a Dios lo que yo lo amo, lo que yo lo quiero. Y que le doy gracias por todo esto que está pasando. Porque esto ha sido una bendición para el país, para el mundo. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. No importa toda la riqueza, todo el dinero, toda la fortuna, todo ese almacén de comida que tú tienes, porque no hay tiempo para comer, señores. Sí, pero mire, recuerde que tú estás en una posición de gobierno. O sea, tú estás para dirigir esta parte de lo que tiene que ver con el plan social. Te pregunto, ¿esos kits que se están entregando están debidamente higienizados? ¿Fumigaron eso? Oye, oye, oye. Porque la persona que ha manipulado... Déjame, déjame, déjame rectificarte. No lo he recibido lo que hizo. Lo vamos a recibir hoy lo que hizo. Tú sabes. Lo vamos... Ay, yo te voy a decir una cosa. Ninguno te dijo, tú compras con la farmacia, ¿cómo tú lo compras? Es lo mismo. Tienen que hacer algo, porque es que no hay una cosa que estamos preparando. Oye, está loquísimo. Nosotros vamos a entregar debidamente con una funda, sellado. No es manual, eso está todo sellado. Bueno, cuando tú vas a una farmacia, cuando tú vas a un supermercado, lo mismo. Es algo que esto solamente dio, Oye. Yo todavía lo estoy esperando, que ya salieron para acá, para comenzar la distribución vía la iglesia, vía la gobernación, vía el pueblo. Yo lo que quiero, Oye, es que nosotros pensemos, ustedes como medio, ustedes como medio, cásense con la gloria hoy. ¿Cómo se va a cazar con la gloria? Orientando a la gente, diciendo la verdad a la gente. La verdad que estamos escasos de verdades en este país. No lo podemos ocultar. Nosotros los medios de comunicación estamos haciendo la parte que nos corresponde. Si te das cuenta, esta llamada... Voy a aprovechar por este medio. Salud Pública debe decir a la provincia de Duarte, todo el que tiene eso aquí en Macoré. Debe decirlo, debe respetarlo a nosotros. Debe decir quiénes familias tienen y quiénes familias no tienen. Porque andamos ciegos en la calle. ¿Y cómo que dice que se entrega a eso? Hablando. Diciendo cosas. Entonces, debe de respetarlo, debe de cuidar lo que estamos también. Porque uno anda en la calle arriesgándose, al menos es mi deber. Yo estoy haciendo mi deber, pero además de mi deber como ciudadana, porque tengo pasión, quiero servir a mi pueblo, quiero servir a mi patria. Aunque sea como funcionaria, pero es mi deber, porque toda la vida yo lo he hecho. Y yo estoy por la fe, porque yo le tengo fe a un Dios. Yo le tengo fe a un Dios que está conmigo y me va a cuidar, me va a proteger. Aunque yo tal vez la tenga hoy mismo, mañana no importa, porque era que me tocaba. Pero yo creo que debemos ser claros y decirle a la gente qué es lo que está pasando. Nosotros debemos de unificarnos, nosotros la familia debemos de hablar y decir, mira, esto está pasando, esto hay que decirlo. Esto es que no es un pulgón, que es que la familia no, como dijo el de salud pública. No, 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 señores, y eso se terminó. San Francisco Macorillac que declaró emergencia, emergencia. Bueno, está declarado desde hace varios días de emergencia nacional, o sea, no solamente San Francisco. Bueno, Mildred, recuerda que las pruebas se van haciendo día a día. Por ejemplo, fíjate que subió de 112 y gracias a Mildred que está conectada con nosotros, subió de 112 a 202. Lo que sí, pero nosotros no podemos alarmarnos. Lo importante es. La salud pública debe tomar su rol primeramente como humano, primeramente como gente de Dios y después como funcionario. Decir a San Francisco Macorillac lo que está pasando, señor. Así es, gracias. Lo que está pasando, mi amor. Oye, cuando lleguen los días, lo voy a hacer vía Facebook o vía, te voy a llamar para que la gente vaya viendo lo que estamos haciendo. Muy bien. Porque es lo que yo le digo a la directora, a veces también no me gusta mucho tirar fotos con lo que le pertenece a un pueblo. Pero hay que hacerlo porque a veces crees que tú no estás trabajando. A veces crees que tú no estás haciendo lo que debes de hacer porque yo soy una empleada de la provincia de Duarte. Mi sueldo es el pueblo que me lo paga y para eso yo tengo que estar en la calle. Así es. Gracias a Mildred Sánchez, directora del Plan Social en la provincia de Duarte. Ahí están las estaciones. Quiero acontar algo con respecto a lo que pide Mildred. Pero yo entiendo que Odile Hidalgo prácticamente se adhiere a lo que yo decía al principio, de que se deben de liberalizar las pruebas. En la medida que sigan restringidas las pruebas, va a ir cayendo gente que no sabe que fue por eso. Entonces, si no se hace, si no se imita, si no se imita la buena práctica de otros países que están saliendo airosos, vamos a seguir teniendo problemas y vamos a congestionar el sistema de salud. Sí, pero Francis, tú te imaginas, tú te imaginas que se liberen todas las pruebas a diferentes laboratorios y que todo el mundo corra a hacerse las pruebas y que esto se convierta más que en un asunto humanitario, en un negocio. Es peligroso también, es peligroso también. No, es que tiene que ir por repente. Ya me parece ver a todos los laboratorios llenos, atestados de gente, desesperados porque tengan una fiebre. Tenemos que ir a una pausa y vamos a tratar de establecer conexión con nuestro compañero. Un momentito. Sí, lo que pasa es que vamos a hacer conexión con Julio, Francis. Espera un momento, lo que yo quiero decirte es que el protocolo. Solo se siga de un médico indicando la prueba, no porque yo quiera hacer la prueba. Precisamente es lo que pasa, por ejemplo, cuando tú vas al centro médico, te dan un protocolo y te dicen, mira, si estos síntomas te salen en lo adelante, porque hay gente que va solamente con la fiebre. Entonces hay que esperar a que se revelen los demás síntomas y mantente aislado, porque inmediatamente una gente tiene fiebre y tiene tos o está estornudando mucho. Tiene que saber que tiene que aislar. No hay que decírselo a nadie. O sea, no hay que ir a un centro médico para que te diga que esto tiene que aislarte. Espera una pausa, muchachos. Muy bien. ¿Recuerdas lo que hablábamos anoche de mi aislamiento? Aquí en la casa estamos durmiendo en habitaciones separadas. Porque yo estoy saliendo a menudo a la casa de mi madre. Entonces, cuando entro salgo, eso pone en riesgo. Entonces estoy tomando las medidas, pero bien el ejemplo está en la habitación, mi hijo está en su habitación y yo estoy en otra habitación. Muy bien, vamos a una pausa. Vamos a retornar en unos segunditos. Gracias. Gracias. Amignaud. Gracias. Muchas. Gracias por ver el video.